Hola a todos, yo soy Red y hoy vamos a hablar acerca del nuevo evento Días de Floración que justo llegó a Sky. Es un evento por primavera que de hecho yo ya tengo un video donde explico más a fondo este evento, un video de la beta. Voy a dejártelo en... voy a dejarte el enlace en cajita de descripción y también por aquí en pantalla. Como siempre aquí en el bote tenemos hechizos gratuitos, que es muy importante que no se nos olvide reclamarlos, a mí se me suele olvidar la verdad. Y ok, en 6 días, en una semana tendremos más hechizos nuevos y este evento... bueno primero voy a ir por el corazoncito. Este año el evento se desarrolla en bosque. Por aquí podemos ver el árbol, que es un árbol parecido al del año pasado. Por cierto, la ropa que traigo en este momento es la ropa del año pasado, que es gratuita. Por cierto, también este año se va a estar vendiendo. Ahora vamos. Esta mesita es una mesita que vendieron el año pasado. Vamos a comprar la capa. 105 velas Cuesta la capa No me parece tan cara Porque ya saben que estos eventos Vienen una vez al año Y son como Son cosas que no puedes obtener siempre Así que la verdad no me parece que ya ha estado cara la capa Y bueno, no me quedé tan pobre Y por aquí tenemos la Por aquí tenemos el juego de té De el año pasado Que es este Que tenemos aquí Y Por acá está la mesita Del nuevo juego de té Y me encanta Me encanta la animación De cuando estás tomando té Qué elegantes Y también podemos comer Panecitos O no sé qué cosas sean Pero me encanta Esta mesita Esta mesita Por aquí la tenemos Cuesta igual a la del año pasado Vamos a ponernos Vamos a ponernos La capa Que acabo de comprar Y por aquí Y por aquí está Así es como se ve Me gusta Me gusta mucho la capa Es un color que Que me gusta Y el diseño Está muy bien La verdad Algo que me parece Muy curioso Es que Ahora podemos interactuar De alguna manera Con los espíritus Por aquí van a estar Durante el evento Y Siento que últimamente Están Utilizando más A los espíritus Para los eventos O para temporadas Y todo eso Y la verdad A mí me parece muy bien Porque Cuando pasaba la temporada Los espíritus Quedaban por ahí Medios olvidados Así que es bueno Que los estén Regresando Para los eventos Este evento Estará disponible Hasta el 10 de abril Así que Todavía tienen Bastante tiempo Para ahorrar Por la capa Por si aún no tienen Velas suficientes Recuerden que Si no consiguen Los artículos En este evento Van a tener que esperarse Un año Para volver A conseguirlos Así que Échenle Muchas ganas En el farmeo Y bueno amigos Eso sería todo Por el video Del día de hoy Espero Y les haya sido De utilidad